¿Qué tal David? ¿Qué tal Miriam? Buenas días. Buen día. Bueno, queremos saber, ayer se conoció a nivel nacional que la inflación de noviembre fue del 4,9%. ¿Cuál es la fotografía que entrega nuestra provincia, de acuerdo a sus cálculos? Sí, la Dirección de Estadística también ha presentado ayer su informe de variación de precios, que da en el caso del mes de noviembre un 5,1%, o sea unas dos décimas por encima del promedio nacional. En el no el promedio fue 4,6%. En el caso de Tucumán... ¿Qué pasó? No, estamos muy alineados, dos décimas por arriba, dos décimas por abajo, es casi lo mismo. Claro, pero ¿qué fue lo que empujó esas décimas? Eso. Lo que impulsó en el caso de Tucumán es transporte con 9,3%, otros bienes con 8% y los servicios de vivienda, agua, electricidad, gas, 6,9%. Son los tres rubros que más han aumentado en el caso de Tucumán. Estos son los que traccionan bastante en este mes de noviembre para llevar a 5,1% el valor del IND. En el caso de alimentos, que siempre es un rubro que seguimos muy de cerca, como lo marca la Messi, marcamos el rubro alimentos, 3,9%, casi 4% de aumento en el mes de noviembre. ¿Y qué ha pasado con unos valores que son, podríamos decir, los líberos del equipo porque es imparable? Estoy hablando del rubro de vestir y del calzado. Sí, vivienda este mes tiene un aumento del 6,9%. Es decir, transporte 9,3%, otros bienes 8%, vivienda, agua, electricidad, gas, todos los servicios 6,9% y vendas de vestir y calzado 6,5%, 6,5%. Cuando vamos a ver el acumulado en lo que va del año, David, ahí sí, fíjese, el acumulado hasta noviembre, tranquilo, 11 meses, es 82%. Y ahí sí, vendas de vestir, 114% el acumulado en lo que va del año. Restaurantes y hoteles, 107%. Y equipamiento y mantenimiento del hogar, 91%. Ahí, bueno, ya se empieza a perfilar cómo va a terminar esta película ya hacia fin de año, ¿no? O sea, esperamos otro índice, ahí alrededor del 5%, quizá un poquito más, pero no mucho más. Con lo cual, bueno, estaremos ahorrando el año cerca del 94%, ¿no? Ahora, Raúl, la sensación para un economista como vos, que estás todos los días con números, quizás muchos argentinos, argentinas y tucumanos y tucumanos nos sintamos ya inmediatamente que hay una mejoría de la economía. Es un dato de mejoría, pero da la sensación de que empieza a enfriarse un poco la economía, ¿no? De meses que veníamos, en donde no teníamos ni idea de cuánto cuesta un producto. Es cierto, es cierto. Lentamente, lentamente, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, David, bueno, parece que se inicia una tendencia lenta, pero sostenida a la baja en lo que respecta a inflación. Esperemos que se confirme todos estos valores en el primer semestre del año que viene. Pero sí, eso es lo que empieza a vislumbrarse en el horizonte. Prometió el ministro de Economía, Sergio Massa, que quizás en abril lleguemos a tres puntos de inflación. Como economista, te pregunto, ¿crees que es posible? Lo veo como una meta demasiado exigente. Ojalá lleguemos, como argentino lo digo, ojalá lleguemos. Pero sí, como economista lo veo una meta importante, ¿no? Casi, el mes pasado a abril reducí a la mitad, de un ritmo casi sostenido a 6% mensual, pasar en cuatro meses a 3% luce como exigente. Ojalá se pueda completar, pero luce como exigente. Ahora, aunque parezca de perogrullo, ¿hay una directa asociación entre baja de la inflación y mejorar el poder adquisitivo de aquel que cobra un sueldo? Bueno, manteniéndose los sueldos y subiendo la inflación, se pierde el poder adquisitivo. Si sube menos la inflación, vamos a perder menos. Recuperar, para recuperar deberíamos tener aumentos de sueldo por encima de lo que va a la inflación. Pero como es cierta carrera, los salarios van por detrás, ¿no es cierto? Entonces, siempre estamos corriendo para ver si recuperamos lo que hemos perdido. Pero, entonces, baja de inflación, ¿cómo va a impactar? Que vamos a perder menos valor adquisitivo que el que veníamos perdiendo. No sé si me hago entender. Sí, clarísimo. No es que ganamos, sino que perderemos menos que el que veníamos perdiendo. Esa es la... Y sí, es una sensación medio engañosa de alivio, ¿no es cierto? O sea, no pierdo tanto como perdí el mes pasado o el mes anterior. Eso es lo que uno va a empezar a sentir en la medida que se sostenga este sendero descendente de los precios. Bien. La última, Raúl. ¿Qué suele suceder en los meses de diciembre con la inflación cuando, por lo general, tanto los gobiernos, el gobierno nacional como el provincial, inyectan mucho dinero en la economía, especialmente en sueldos, ayudas, bonos, aguinaldo, y aumenta el consumo de todo prácticamente? Sí, así, tal cual como usted lo señala. Diciembre es un mes con mucha presión al alza. Noviembre es estacionalmente uno de los meses con más baja inflación siempre. Así que sí, es probable que diciembre esté un poquito por arriba de lo que estaba este mes. Bien. Vamos a esperar. Seguramente no vamos a charlarlo antes, pero esperamos que siga hacia la baja, ¿no? Para alivio, por lo menos, para no perder tanto en nuestro poder adquisitivo. Muchas gracias, Raúl, por el tiempo. Gracias, Raúl, gracias. Hasta luego. Por favor. Estuvimos delegando con Raúl García, director de la Dirección Provincial de Estadísticas de la Provincia.